Episodio es así porque a la Monse no le gusta que le preguntan por mí. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar, hermano. Todo el mundo en este momento se va a morir. O sea, yo estoy aquí de mi lado. Hace unas semanas trascendió la noticia del estado de salud de la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien, a pesar de haber sido dada de alta, aún está delicada de salud. No obstante temen que Yolanda Andrade parta de este mundo pues embarrará a muchos. Luego de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de emergencia, la presentadora de Unicable ya se está preparando para lo peor. Tengo que tener mi prioridad, que es mi salud, ahorita, y no me siento bien. Según lo reveló la propia Yola, ella ya dejó encargado un libro donde se relatarán todas sus memorias, mismo que tiene temblando a varias personalidades de la farándula por lo que se contará ahí. Para asegurarse de que se cumpla su última voluntad, Andrade ya se hizo de los servicios de un periodista de las redes sociales, el cual también tiene fama de no quedarse callado, y el mismo que sacará las memorias de Yolanda sin ningún tipo de censura o recorte de pasajes que vengan ahí relatados. Ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él. Carvajal ha confirmado la recepción de dicha información pero aún no sabe qué hacer con ella y espera recibir instrucciones de la propia actriz. Además reveló en su programa que la presentadora del programa Montse y Yolanda le proporcionó material muy interesante sobre personas que tuvieron contacto con ella a lo largo de su vida. Entonces era una cajita, la abro para ver qué era y resulta que es un disco duro. Esto ocurrió poco después de que Andrade fuera hospitalizada de emergencia. El periodista explicó que la información le fue entregada para que él la publicara en caso de que Andrade llegara a perder la vida. El periodista mencionó que aunque no la conoce personalmente, pero que se hicieron amigos fue a través de las redes sociales y que conversan frecuentemente con ella. Y fue allí donde Andrade, en algún momento decidió que él escribiría las vivencias de la actriz. Sin embargo el proyecto quedó inconcluso debido a los problemas de salud de Carvajal. No obstante ahora que Andrade de 51 años se encuentra en una situación crítica y el periodista decidió enviarle material para que lo diera a conocer en caso de que algo le sucediera. El periodista asegura que cuando recibió ese disco duro, se puso en contacto con Yolanda para preguntarle qué es lo que quería que hiciera con él, a lo que ella le respondió que se lo había enviado pensando en que no sabía si podría recuperarse para divulgar todo lo que sabe del medio del espectáculo y su vida personal. Pero él ha decidido no decir nada hasta que sea necesario. También mencionó que Andrade entregó una copia del material a una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la decisión de su amiga. Por su parte Yolanda Andrade confirmó la veracidad de esta situación al compartir en sus historias de Instagram una imagen replicada del feed de Jorge Carvajal, donde anunciaba que la conductora le había entregado información valiosa. Sin embargo, todo indica que la presentadora no se quiere ir en silencio, pues en caso de que eso suceda se revelarán las historias más escabrosas durante su paso en Televisa. Me vino así, se me vino el mundo encima, me empecé a llorar y cuando bajé del escenario, lo abracé y empecé a chillar y le dije... De que el hijo de Newark Amarcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Bobby. Su papá. Lo senté en una silla y le dije, mire Emilio, papá. Pero yo ya sabía, yo ya sabía, ¿por qué? Pues porque yo empecé... Desde hace mucho tiempo ha existido el rumor de que el hijo de Newark Amarcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Y para muchos el padre biológico del joven se trata de Bobby Larios, quien fue pareja de la vedette cubana. Y es que dicha teoría volvió a tomar fuerza en estos días, cuando Bobby Larios se presentó en el programa Hoy Día para hablar de su hijo Santiago de 24 años, el cual le tocó criar solo luego de que su madre lo abandonara. Sin embargo lo que llamó la atención de los internautas no fue la historia de cómo Bobby sacó adelante a su hijo solo, sino el notable parecido que tiene este con el retoño de Newark el famoso Emilio Osorio. Cabe destacar que en un principio nadie lo notaba, pero conforme Emilio fue creciendo muchas personas empezaron a notar que el actor se parece demasiado Bobby Larios, y que no tiene muchas similitudes con su supuesto padre Juan Osorio. La verdad yo no tengo la duda ninguna de que ni a la mamá. Y es que según opiniones Bobby se habría delatado solito, al presentar a su hijo en TV. El ADN no miente, ¡guau! Es idéntico a Emilio el hijo de Newarka y no se necesita ninguna prueba, para mí el padre de Emilio es Bobby y no Juan Osorio como Newarka ha hecho creer. Este chico es hermano de Emilio, no tengo pruebas pero tampoco dudas, se parecen muchísimo fueron algunas de las opiniones en redes. Cabe destacar que para Juan Osorio, Emilio es su hijo preferido y para él no hay ninguna duda que es el padre del joven, así como Newarka siempre ha salido a confirmar la paternidad de Juan, de su hijo Emilio ante las cámaras. Sin embargo parece que este rumor siempre va a perseguir a Emilio, o al menos hasta que haya una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre. La cantante de origen cubano dio a conocer a través de una entrevista, que el pequeño Emilio ya había llegado a este mundo cuando ella conoció a Bobby, y que esas similitudes físicas que tiene Emilio con Bobby simple y sencillamente son una hermosa coincidencia, para darle de que hablar a los medios de comunicación. Debido a que los rumores han estado tan fuertes últimamente, supuestamente Juan le pidió a Newarka que se hicieran una prueba de ADN, pues ya le empezó a dar la cosquillita de la duda y no quiere seguir apoyando la carrera de Emilio hasta estar seguro de que Emilio si es su hijo. Pero varias fuentes cercanas aseguran que Newarka se ha negado rotundamente a hacerse esta prueba, pues asegura que sería una total y completa pérdida de tiempo, pues dice ella que Emilio es la viva imagen de Juan Osorio. Newarka Marcos asegura que Emilio y Juan son casi idénticos en la forma de pensar y sobre todo en el carácter, aspectos y características que son extremadamente difíciles de percibir, y que prácticamente ninguno de nosotros lo podría notar. La novia de Piqué, Clara Chía, ha resultado ser una fichita, pues fue captada en una fiesta y su comportamiento dio mucho de qué hablar, pues no estaba con el exfutbolista. Mientras Shakira estaba en la Fórmula 1 coqueteando con Tom Cruise y yendo a cenar con Luis Hamilton, Clara Chía andaba de fiesta en España, lo que desató la polémica en redes sociales. Por esa razón, aún existen detalles desconocidos sobre su personalidad que van saliendo a la luz con el paso del tiempo. Ahora, la novia de Piqué quedó en el ojo de la tormenta debido a un escandaloso video en el que estaban en estado de ebriedad y de fiesta. Fue a través del programa Chisme No Like que se mostró el video que ya venía circulando en las redes sociales sobre Clara Chía. En el mismo, se la ve como una persona completamente distinta a la que se encuentra en pareja con Gerard Piqué, ya que siempre se ha mostrado muy tranquila. Clara Chía tenía un Instagram que lo cerró porque vio, mostraba una Clara Chía que no era. Por el contrario, Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles con una de sus piernas abiertas y en muy mal estado. También se puede apreciar que se abraza con amigos y amigas de manera muy extraña. Incluso en la foto filtrada se puede llegar a malinterpretar que posiblemente se estuviera besando con alguien. No obstante la hemos visto haciéndole berrinches a Piqué en restaurantes, de fiesta y durmiendo en casa de amigos mientras su pareja se encontraba de viaje. Y ahora le conocemos esta nueva personalidad con una botella de alcohol y cigarro en la mano. Se cuestiona un poco porque desde un principio nos han querido vender a una Clara Chía tímida, de costumbres catalanas, reservada de buenos hábitos y proveniente de familia millonaria. Estudiante que por cierto ya no la vemos que asiste más. Posteriormente mostraron otro video donde a las dos las graban bailando de forma atrevida en plena calle, por lo que se especula que estaban en estado de ebriedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible que la actitud de Clara Chía pueda perjudicar la imagen de Piqué? Según informaron desde el mismo medio, las imágenes se difundieron por la joven en su Instagram, aunque aseguran que luego las borró para evitar un escándalo. Todos estos eventos, agregan, habrían sucedido en ausencia de Piqué, mientras este estaba en Miami visitando a sus hijos. De esta manera, desde el programa apuntaron a que este sería uno de los motivos por los que Shakira no quiere que sus hijos pasen tiempo con Chía Martí, ya que puede ser un mal ejemplo para ellos debido a estos comportamientos. Javier Seriani de chisme no like señaló que Clara Chía tenía un Instagram que cerró porque mostraba una faceta en la que se ve como una mujer modosita, pero, según el conductor, este video evidencia la verdadera personalidad de la novia de Piqué. Medios españoles comentaron que a la joven se le veía mucho más relajada y tranquila sin Piqué, pues cuando su novio regresó a Barcelona, ella retomó la imagen tímida que mantiene cuando están juntos. El video de Clara Chía desató la polémica y dividió opiniones, los fans de Shakira criticaron a la joven por su actitud, bien lo dijo Shakira cambió un Rolex por un Casio, desde que se metió con un hombre casado ya era una fichita, o sea la mamá de Piqué discutía con Shakira por su forma de vestir ante la sociedad, esto se llama karma porque ahora le toca de nuera, una vieja que prefiere el perreo, comentaron algunos usuarios. ¿Lupillo Rivera fue víctima de infidelidad por parte de su esposa, Giselle Soto? El tema ha conmocionado a sus fans y seguidores en redes sociales, luego de que Chamonix lo diera a conocer. La influencer y empresaria ha sido relacionada sentimentalmente de manera extramarital con el estadounidense Fernando Vargas Jr. El desamor parece ser una constante en la vida sentimental de Lupillo Rivera, pues luego de lo escandaloso que fue en México su relación sentimental con Belinda, el cantante se dio una segunda oportunidad contrayendo matrimonio en el año 2021 con la empresaria Giselle Soto, aunque nuevos rumores apuntaban a que le ha sido infiel con un hombre más joven. El cantante de Regional Mexicano ha enfrentado en las últimas semanas un acercamiento constante por parte de diversas televisoras y medios de comunicación tradicional que lo han buscado para hablar sobre el tema. Giselle y Lupillo ya no se siguen en redes sociales. Aunque sería el programa Chisme No Like, encabezado por Elisabeth Stein y Javier Seriani, quien logró que reaccionara por primera vez el también empresario, en la edición del pasado lunes 8 de mayo. Lupillo le dijo, no vayas a Las Vegas, ella se fue igual y se fue con sus amiguitos y porque ya estaba empatado con Fernando Vargas. Durante la misma charla que ya había tenido un intento de hablar sobre el tema, al percatarse el hermano de Jenny Rivera que estaba siendo grabado, contestó Seriani, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes? Yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar, expresó el cantante, quien ni desmintió ni confirmó la información sobre la supuesta separación e infidelidad de su pareja. Las cosas parecían marchar muy bien entre la pareja, pues incluso pensaban tener hijos juntos, como olvidar la transmisión en vivo donde Lupillo dijo que quería tener una niña para llamarla Gisellita en honor a su mamá. Ahora aseguran que lo suyo terminó y de la peor forma debido a una supuesta infidelidad. Gisell le habría, metido los cuernos, con el entrenador físico y segundo con el boxeador, la chiquita salió tremenda, aseguró Javier Seriani al aire, retomando los rumores que otros periodistas de espectáculos hispanos en Estados Unidos también han manejado. De acuerdo con Chamonik, Lupillo habría descubierto la infidelidad cuando su esposa se fue a Las Vegas con un boxeador que se llama Fernando Vargas Jr., quien es hijo del también boxeador Fernando Vargas y que según, Lupillo cuando se enteró la corrió de la casa. Lo que explicaría la razón por la que ya no se siguen en redes sociales, aunque Giselle sí sigue a la persona con la cual se le vincula, por lo que las especulaciones aumentan aún más. ¿Habrá algo entre ellos? También mencionó que Giselle se fue a Las Vegas porque ahí es donde vive el hijo del boxeador Fernando Vargas. Maribel Guardia confiesa que sufre un extraño padecimiento del sistema nervioso. Yo ahí la libro, pero no me ando muriendo. Es un problema de los vasos dilatadores que no oxigenan bien el cerebro. Pero gracias a Dios me hice la biopsia y está maravillosamente bien. La cantante y actriz Maribel Guardia ha ocultado algo acerca de su salud, y es que si ella toma un poco de agua natural, literalmente se desmaya y pierde el conocimiento, por lo tanto ella ha tratado de llevar su vida lo más normal posible. No obstante al tomar algo de agua la pone muy mal, llegó el momento durante su vida que Maribel Guardia se preocupó demasiado por esta situación, así que acudió con varios especialistas para ver cómo podía curarse, pero tristemente no pudieron hacer nada al respecto, a ella le detectaron disautonomía. Yo soy disautónoma de toda la vida. La disautonomía es una alteración del sistema nervioso que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la regulación de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Esta condición requiere un cuidado especial para mantener un equilibrio adecuado. Aunque al principio fue difícil para Maribel lidiar con esta situación, los médicos le aseguraron que podría llevar una vida relativamente normal. Mi desautonomía, yo nací con ella. En mi caso yo me di cuenta porque siempre que hacía ejercicio... Sin embargo, debido a su sensibilidad al agua, Maribel Guardia ha tenido que adaptar su hidratación. La cantante puede tomar un poco de agua solo por la noche y se hidrata principalmente con bebidas para deportistas. Pues en el día tomo mucho refresco para deportistas, en la noche puedo tomar agua, porque ya si me siento, se me baja la presión. También, consume alimentos con alto contenido de sal para compensar la pérdida de sodio que su cuerpo experimenta. Inicialmente Maribel optó por no querer hablar sobre su condición, pero después decidió compartir su experiencia cuando se enteró de que la cantante Yuri también padecía disautonomía como secuela por la enfermedad mundial. Según declaraciones de la artista, esta enfermedad presenta varias manifestaciones, por lo que en ocasiones llega a ser confundida con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico. Esta temporada me agarró un poco enferma, pero mantengo mi energía porque soy positiva. Confieso que, con la disautonomía ha sido, pues no difícil, porque gracias a Dios entré al programa sabiendo mi diagnóstico cuando ya estaba bajo tratamiento, expresó entonces. Fue al terminar su presentación en la obra El Tenorio Cómico cuando la actriz confesó el padecimiento que le impide que pueda tomar agua. La conductora de 62 años contó que se dio cuenta de que al hacer ejercicio y tomar agua se sentía muy mal y después perdía el conocimiento. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Maribel Guardia ha demostrado ser una actriz y cantante dedicada y ha mantenido una imagen saludable en la industria del entretenimiento. Su historia destaca la importancia de la conciencia y el cuidado de la salud, así como la fortaleza y determinación para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio d***a y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua, narró. Esposo de Altair Jarabo, no se le separa ni para ir al baño y desata la furia de fans. Si hubiera existido eso, seguramente la dosis de angustia, que ya existía por la situación, pues hubiera sido más que fácil. Donde vaya, lo apoyo. Donde sea, y ojalá. Y toma decisiones de las cuales paga las consecuencias después. Frédéric García, esposo de Altair Jarabo, no se le separa ni para ir al baño y desata la furia de fans. La marcada diferencia de edades entre la estrella de las telenovelas Altair Jarabo y su marido han desatado un sinfín de críticas y burlas hacia la dispareja pareja. Pero la verdad es que ellos mismos dan de qué hablar, porque como el millonario francés tiene miedo de que le bajen a su esposa, la cuida como si fuera su guardaespaldas. Durante la alfombra roja de un reciente evento internacional, la actriz llamó mucho la atención, pero no por su belleza o por la elegancia de su vestido, sino porque su marido no se le separó ni un minuto de su lado, por lo que los fotógrafos no pudieron captar ni una imagen de ella sola. En el mundo del espectáculo es bastante común ver parejas que se llevan mucha diferencia de edad, se pueden llevar desde 5, 10 o 15 años o incluso más de 20, como le ocurrió al productor José Alberto El Güero Castro, que se hizo novio de la joven e inocente y hermosa Angelique Boyer sin importarle los 25 años que existía entre ellos. Obviamente su relación no funcionó, pero a la actriz se le quedó el gusto por los hombres mayores, ya que desde hace varios años es pareja de Sebastián Rulli, quien es mayor que ella y se llevan apenas 12 añitos, pero como él se cuida mucho y se mantiene en forma la diferencia de edades no se le nota tanto. Todo lo contrario le ocurre a Altair Jarabo, quien a pesar de estar considerada como una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana, decidió casarse con un hombre casi 20 años mayor que ella, que obviamente no luce como Rulli, sino todo lo contrario, ya que en ocasiones en vez de parecerse a su marido parece su abuelito. Sin embargo Altair se dice estar muy enamorada para justificar su decisión, y aseguró que Frederick es uno de los hombres más amables y cariñosos del mundo. Pero las cosas no pararon ahí, en realidad aumentaron pues empezaron a preguntarse si acaso Altair se fijó no solamente en la ternura y caballerosidad de este hombre, sino que probablemente ella se haya fijado por la enorme cuenta de banco que tiene. No obstante los cibernautas la cuestionaron y le preguntaron por qué su maduro príncipe azul no la dejaban ni siquiera para ir al baño sola, Frederick es un reconocido hombre de negocios originario de Francia, pero al parecer ni todo su dinero es suficiente para sentirse seguro de su esposa, por eso no se le separa ni un segundo, ya que tiene miedo de que la actriz cambie de gustos y se fije en un hombre más joven. Cabe destacar que hace unos días se llevó a cabo un exclusivo evento de una reconocida marca italiana de joyas y relojes, y debido al éxito de su última telenovela, Altair Jarabo fue una de las invitadas especiales al igual que otras famosas le tocó desfilar por la alfombra roja y ser fotografiada por la prensa. Para mala suerte de los fotógrafos la hermosa actriz pasó frente a ellos acompañada de su veterano y millonario esposo, lo que desató una fuerte lluvia de críticas sobre ella principalmente por haberse casado con un hombre mucho mayor que ella, en vez de haberse interesado en un galán de la televisión. Clarachía, sin dignidad alguna, se fue a acostar a la misma cama donde Piqué hizo a sus hijos con Shakira. No importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Lo que tanto se había rumorado hoy ya es una realidad. Clarachía estuvo en la casa que habitó por años Shakira, y hoy es la reina y señora del lugar. Y es que después de que se filtraran imágenes de Clara divirtiéndose mientras Piqué estaba en Miami con sus hijos Milán y Shakira. Hoy la actual pareja del exfutbolista se dejó ver en la terraza de la mansión de Esplugas, una mirando hacia el panorama que le brindaba aquel momento, y sin darse cuenta que le están tomando una foto, y otra visiblemente sorprendida ante el hecho, ¿será que no daba crédito de ser la ama y señora de la casa? Fue a través de una cuenta de Twitter, que se dedica a postear fotos de Clara y Piqué que se revelaron las imágenes, en la que se ve a la actual novia del exfutbolista posando y sonriendo en la terraza donde tantas veces apareció la cantante colombiana para saludar a sus fanáticos. No cabe duda de que Clara Chia Martí pasó en menos de un año del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su noviazgo con Gerard Piqué. Sin embargo las imágenes provocaron una gran controversia y revuelo, al punto que la obligaron a cerrar sus redes sociales para evitar la ira de los seguidores de la cantante. Los fanáticos de Clara Chia inmediatamente comenzaron a reaccionar a la foto como muestra de cariño, y halago para la catalana sin embargo otros usuarios no tuvieron remedio en asegurar que la joven no tenía pena alguna, al presentarse en la mansión que una vez vivió Shakira. Tal parece que Clara Chia está dejando la pena atrás y ya se muestra más cómoda y en libertad de mostrarse donde quiera. De acuerdo con el portaloc diario, las imágenes ya serían de conocimiento de Shakira y sostienen que las ha tomado como una provocación. Y ahora, a más de un mes de que la artista de 46 años desalojara la residencia que compartía con el catalán de 36, se dice que Clara Chia Martí ya se pasea libremente por la casa y hasta fotografías se toman. Muchos rumores apuntan a que Gerard se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace tiempo, indicaron. Estas no son todas las imágenes de Clara Chia que se han conocido recientemente, pues mientras Gerard Piqué estaba de viaje en Miami visitando a sus hijos, se filtró también un video de la joven catalana aprovechando el tiempo a solas para salir de fiesta con sus amigas. De acuerdo con los medios de comunicación que han estado cubriendo la historia de amor entre Chia y Piqué, y el fin de la relación entre el exfutbolista y Shakira, por la supuesta infidelidad del defensa del Barcelona con la joven modelo barcelonesa, a Clara se le ha visto más tranquila desde que la cantante colombiana decidió irse del continente europeo. Mientras que Humberto no esté interesado en contraer matrimonio, Stephanie Salas le urge que su novio la lleve al altar, pues a la edad de 53 es probable que sea el último amor serio que tendrá. Mientras a Estefanía ya se le cuecen las habas, Zurita se hace del rogar y recientemente declaró que está muy a gusto solo de novio, comentarios que hicieron enfurecer a Salas, pues a punto de entrar a la tercera edad, ya no está para andar de la manita sudada y mucho menos como para perder el tiempo. Ambos han sido objeto de atención mediática desde que anunciaron su relación, y a pesar de llevar algunos meses juntos, parece que tienen puntos de vista diferentes sobre el matrimonio. Fueron precisamente las declaraciones de Humberto Zurita la que causaron tremendo revuelo, pues en medio de su exitosa gira por Perú, reveló que no se ve a largo plazo casado con Stephanie Salas, esto luego de que uno de los reporteros le compartiera que su novia tenía ganas de llegar al altar. La vida sin amor no vale la pena, no tiene sentido lo que está pasando con Estefan y conmigo hoy. Aunque inicialmente hubo críticas hacia el actor por olvidar a su difunta esposa Christian Bach, la pareja se muestra ahora muy feliz en público. Según Zurita ambos están disfrutando de su relación y valoran el tiempo que pasan junto, a pesar de las responsabilidades familiares que tienen cada uno. Además destacó la importancia del cariño y el respeto en una relación más allá de la convivencia o el matrimonio. El actor también reveló que conocía a Salas desde hace varios años, pero nunca pensó que tendrían un noviazgo, a pesar de que trabajaron juntos en obras producidas por Zurita y Christian Bach, nunca vio a la actriz como una posible pareja debido a su diferencia de edad y su matrimonio en ese momento. Zurita también destacó que Christian tenía una buena relación con Estefan y su abuela Silvia Pinal, según el actor Bach era muy amorosa y cariñosa y siempre incluía a Salas en los repartos de sus obras. Además Zurita y Bach trabajaron con Pinal en varias ocasiones, lo que creó un vínculo cercano entre las familias, aunque algunos especulan sobre el futuro de su relación con Estefan y Salas, Zurita ha dejado claro que prefieren disfrutar el momento actual sin presionarse por planes a futuro, la importancia del cariño y el respeto en una relación, también es un valor fundamental que se debe valorar en cualquier tipo de relación, sea o no formalizada dijo el actor. Asimismo la entrevista mostró como la relación entre Estefan y la familia Zurita Bach ha sido respetuosa y cordial, incluso después de que Christian Bach perdiera la vida. El hecho de que Bach fuera amiga de Salas y que ambos actores hayan trabajado juntos, en el pasado refleja una relación profesional y personal que se ha mantenido a lo largo de los años. Pero, a pesar de esa civilidad lo cierto es que Estefan y Salas ya le urge que Humberto Zurita se anime a casarse con ella, así lo ha dejado entrever en varias ocasiones, pero el novio nada más no se anima y ahora salió con que le gusta el amor sin presiones, a ver si no todo sale mal al final, pues la nieta de Silvia Pinal tiene prisa porque quiere recibir una jugosa mensualidad, que le ponga una casa y un chofer. Alessandra Rosaldo indignada después de presenciar como Celia Lora abrazaba tan cariñosamente a su esposo Eugenio Derbez, y con los ojos encendidos como si fueran antorchas Alessandra Rosaldo no daba crédito, como la influencer Celia Lora mostrara tanto entusiasmo al saludar y agradecer a Eugenio, quien es el padre de José Eduardo Derbez, uno de los mejores amigos de Celia. En un evento en el que coincidieron al sur de la Ciudad de México, Celia Lora se desbarataba para pegársele al comediante Eugenio Derbez, mientras Alessandra Rosaldo veía los desfiguros de la hija de Alex Lora, quien sin pena ni vergüenza alguna estaba extasiada de que el actor radicado en Hollywood le diera cuerda. Lo conocí de beba, desde ahí me enamoré. El momento se hizo incómodo para todos los presentes, además Alessandra prefirió seguir caminando, incapaz de presenciar como Celia abrazaba de esa manera a su esposo. Incluso Chacho Gaitán, su hermano, desvió la mirada ante esta incómoda situación. Los paparazzi enseguida capturaron la foto, pero luego voltearon sus cámaras, para ver la reacción de Alessandra, que solo se sintió más molesta tras verla. Escotada como siempre viste Lora y dejando muy poco a la imaginación, y una vez que le acercó la mercancía para que viera de lo que se perdía, Eugenio mejor guardó la compostura y se despidió de la resbalosa mujer, y apresuró el paso para alcanzar a su esposa quien ya estaba furiosa para esos momentos. Sin embargo, esto era solo el comienzo, ya que Celia decidió publicar el incómodo momento en su cuenta oficial de Instagram, y los comentarios en su contra no se hicieron esperar. Dicha publicación no ha sido muy bien recibida por sus seguidores debido a que generó indignación y algunos comentarios preguntándose acerca de la relación entre ambos famosos, pero la descripción que acompañó a la foto claro que se trataba simplemente de un gesto afectuoso hacia el padre de su amigo, en la foto Celia y Eugenio aparecen abrazados en un evento, aprovechando la oportunidad para mostrar el supuesto cariño que se tienen. Sin embargo la influencer, modelo y empresaria ha expresado en varias ocasiones su admiración por el genio Derbez, tanto por su exitosa trayectoria en el mundo del entretenimiento como por su calidad humana, además el hecho de que Eugenio sea el padre de uno de sus mejores amigos se añade un valor especial a su relación con el comediante. Aunque Celia argumentó que prácticamente todo se trató de un asunto de familia, los maliciosos no dejaron pasar la oportunidad tan descarada en que quiso marcar su territorio frente a Alessandra, y más que lo hiciera tan público, pues la influencia sabía perfectamente que varias cámaras del evento los estaban tomando. Si bien Celia pone de pretexto su amistad con José Eduardo, lo cierto es que en La hija de Alex Lora no pierde la esperanza de que Eugenio Derbez la llame más adelante para una de sus películas, y para dejar en claro que ella está puesta para lo que se ofrezca, es que se le resbaló al productor para que no se olvide de ella. Mientras Celia está confiada en que logró su cometido, lo cierto es que será difícil que Lola sea requerida para una película del comediante, pues luego de sus embarrones, a la media hora se vio a Alessandra y Eugenio discutiendo a la salida del evento. La cantante colombiana fue una de las invitadas de lujo este domingo 7 de mayo a la carrera de Fórmula 1, pero no llegó sola sino de la mano de Tom. Un ejemplo y estamos dando un ejemplo pero de lo contrario, lo aceptado. Jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí, ayudarme a levantar cuando estaba en el piso. La tarde de este domingo Shakira ha sido captada llegando al gran premio de la Fórmula 1 que se realizó en la ciudad de Miami, la artista ha sido vista llegando junto a su hermano Tonino y su manager. Además se encontraba a su lado Tom Cruise, minutos antes del inicio de la carrera que se disputó en Miami, lo cual ya se ha hecho levantar toda una ola de especulaciones y posiblemente los dos podrían estar saliendo. Por lo que se ve Shakira ha decidido dejar su pasado sentimental atrás y ha empezado a salir con hombres que están a su altura. Pues ambos se les ha visto durante toda la carrera conversando juntos, incluso en un video se les puede ver en uno de los palcos del evento hablando, lo cual como ya dijimos ha servido para que la gente especule al respecto, pero debemos aclarar que realmente no sabemos si esto es cierto pues incluso en el video se ve a Milán junto a su madre, por lo que muy probablemente Shakira y Tom Cruise solo hayan coincidido en el lugar y aprovecharon para dialogar un rato. Shakira por su parte se ha dejado ver con un look bastante relajado, llevando el cabello suelto y luciendo unas espectaculares gafas de sol, además de ir vestida con un body verde y unos pantalones del mismo color, de igual manera se le ha visto compartiendo con varios de los asistentes a la carrera, y disfrutando del evento demostrando lo bien que le sienta su nueva vida en Miami ahora. La cantante colombiana fue una de las invitadas de lujo al lado de Tom Cruise, pero no han sido los únicos invitados especiales al Gran Premio, también estuvieron, Jen Balvin, Maluma, los hermanos Jonas Brothers, Emilio y Gloria Estefan, entre muchas otras celebridades han sido invitados a la carrera. Nos imaginamos ya la cara de Piqué cuando vea estas imágenes, y se dé cuenta de lo que perdió o mejor cambió por no valorar la joya y los diamantes que tenía a su lado. Además de demostrar también que está en su mundo rodeada de estrellas de Hollywood y personalidades importantes como ella, pero es que el artista parece estar definitivamente en su mejor momento, pues solo ayer estaba recibiendo su premio de mujer del año de Billboard, a donde la cantante lució espectacular y dio un gran discurso dedicándole el premio a su madre y a todas las mujeres del mundo. Además de que fue la sensación de la noche, todos en el público gritaban su nombre, y cada vez que la pasaban por las pantallas la gente gritaba como loca. Además de que varias cantantes y artistas importantes que estaban en la ceremonia también enloquecieron con su presencia, y no pudieron evitar pedirle una foto. En definitiva Shakira fue la gran estrella de la noche y su gran aparición en los premios Billboard y ahora en el gran premio de la Fórmula 1, demuestran que la artista está lista para volver al ruedo, y muy posiblemente en las próximas semanas tengamos algunas noticias sobre nueva música. ¿Y a ustedes qué tal les ha parecido esta nueva Shakira mucho más empoderada y deslumbrante? No importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es sigues siéndote fiel a ti misma. Es que se ha ido terciversando el primer día, no sé qué, el segundo día, hostia, se está filtrando todo, va, venga, vamos. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, y canté lo que canté, porque solo una mujer, solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. En su primera aparición pública a poco más de un mes después de instalarse junto a sus hijos en la ciudad de Miami, Shakira pronunció un emotivo discurso al aceptar el primer premio Mujer del año de Billboard en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música, agradeciendo a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Ante una multitud que no paró de clamar por la estrella colombiana en el Watskos Center de Miami, Shakira ataviada en un vestido negro corto y ajustado fue tan sincera en sus palabras como lo ha sido en sus canciones más recientes. Según sus propias palabras, un año difícil de olvidar. También expresó es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, dijo a los más de 2.000 asistentes a la gala del 6 de mayo que se transmitió el domingo por Telemundo, en una clara alusión a su reciente y pública ruptura del astro del fútbol Gerard Piqué. Pero las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque sólo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso sólo lo puede hacer una mujer. Pero se trataba de celebrar a la superestrella mundial en mujeres latinas en la música de Billboard. La estrella colombiana alcanzó nuevas alturas con el mayor debut en español de 2022 con Monotonía, con Ozuna, y que rompió 14 récords mundiales de Guinness con Bizarrap Music Session 53, que debutó en el número 9 del Billboard Hot 100 y la convirtió en la primera mujer en llegar al top 10 de la lista con una canción en español. Su compatriota Maluma destacó esos récords cuando salió a presentar a Shakira, a quien se refirió como una amiga. Soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias, y este año supo convertir la adversidad en arte, las emociones y dolor en música, y rompió la historia con sus letras, creando un éxito que hoy es el himno femenino universal, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Dijo Maluma en medio de un estruendoso aplauso. En su emotivo discurso de agradecimiento, la artista confesó, la música fue la que me puso de regreso cuando me sentí más perdida. Tampoco dejó pasar la oportunidad de soltar otro dardo hacia su espareja. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es, expresó la colombiana, la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfecta se reemplaza por el deseo de ser auténticas. La barranquillera también quiso aprovechar su momento para hacer balance de estos últimos y agitados meses en su vida personal y profesional, cuando la noticia de su separación con el exjugador del Barça está a punto de cumplir un año, es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos Culmino gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas esas mujeres increíbles a las que yo llamo, hermanas, que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad, pero también su fuerza. Príncipe William se reúne con su amante para explicarle su función en la coronación, es un cínico. Rumores de infidelidad de esta pareja hay desde que se conocieron, porque incluso se han publicado un montón de libros en Inglaterra diciendo que, bueno, mientras eran... La realeza británica sigue en los titulares de los medios de comunicación en el mundo entero. Además de la coronación de Carlos III, existen los rumores de crisis matrimonial entre William y Kate, con la supuesta amante del príncipe William aunque oficialmente no ha habido información al respecto. A diferencia de que lo que la mayoría cree, el príncipe Harry y Meghan Eno serán el centro de atención del gran evento de la realeza. Todas las miradas irán directamente a Rose Hanbury y si no te suena el nombre, aquí te contamos de quién se trata. Rose Hanbury es una marquesa que actualmente está casada con el marqués de Chomón de Ley, David Rock Savage de 62. Hace algunos años, la pareja mantenía una relación cercana con Kate y William pero a partir de 2019, la princesa de Gales decidió alejarse de ellos sin explicación alguna. En ese momento se dijo que había surgido una enemistad entre ellas, pero fuentes cercanas a la realeza lo negaron rotundamente. Semanas más tarde, comenzaron a circular rumores de que la supuesta enemistad se debía a que el príncipe William había sido involucrado sentimentalmente con Rose, mientras Kate estaba embarazada de Lois. Ahora que se ha revelado la invitación oficial a la coronación del nuevo monarca, inevitablemente también han trascendido algunos detalles del evento que justamente se cruzan con la posible ruptura entre Kate y William. Según información suministrada por varios portales británicos será el hijo mayor de Rose Hanbury, la marquesa de Cholmón de Ley señalada de ser la amante del futuro rey de Inglaterra, quien estará en la ceremonia de coronación en calidad de pajecito. El pequeño llamado Oliver, es hijo de Rose y su esposo David, de quien se dice se estaría divorciando por la supuesta infidelidad de ella con William. Asimismo se ha establecido Oliver, quien es Lord, pues su padre es marqués, y el príncipe George, el hijo mayor de Kate y William, harán dupla de pajes, entre otros aspectos porque son buenos amigos desde que eran vecinos. El papel de paje de honor suele ser una distinción otorgada a los hijos más jóvenes de miembros de la nobleza y la alta burguesía, y especialmente de los miembros de alto rango de la Casa Real. Este anuncio no ha tenido mucha popularidad entre los más conservadores, quienes no entienden cómo en medio de los rumores de infidelidad de William con su ex vecina Rose se permite que el hijo de ella esté en la coronación. Sobre la reacción de Kate a esta decisión no se ha dicho mucho, pero se especula que no le cayó en gracia. Dicho esto, todos los ojos estarán sobre Kate y Rose, quienes posiblemente darán de qué hablar. No obstante hasta el momento no existen pruebas del romance entre Rose y William, solo fotos de las dos parejas conviviendo juntas en eventos privados. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!